Música El Willow es decent contra el Lifestealer Quizás estaban pensando en un buen partido de corte, pero El Phoenix hace su vida un poco desafiante También está el Willow Música Sin espacio de pharma, ahí Bill Geniuses No está consiguiendo por ahí todavía quizás kills pero estoy tratando de acortar el mapa para Evil Genius, si tú te das cuenta también las wards que planten el mapa SMG son para ese fin, son wards adelantadas wards que te van a decir cuando estés farmeando cuidado, están buscando el Centaur me parece y vamos a ver si se termina cayendo, por ser esta fida pero se termina muriendo, para acá es que va a llegar y que se va a terminar yendo porque mucho no puede hacer y termina consiguiendo de esta manera entonces lo que viene a ser la iniciación de la Teamfight, pero le sale en contra Evil Genius, se trata de parar en contra de la escuadra SMG para la Supernova, colocada de manera perfecta termina evitando el contraataque y bueno, una kill limpia forzaron uno que otro ultimate y logran salvar a Meduan, que es lo más importante si, se fuerzan ahí los ultimate sobre todo el tema de la estampida perjudica a Evil Geniuses, pero de todas maneras van a tratar de defender esta torre que tiene bastante HP, ojo, y todavía el golem sigue con vida entonces Evil Geniuses se apuesta a todo a que esta torre no caiga, es muy importante ojo, cuidado, vamos a ver, después te explico por qué vamos viendo entonces la situación, el rolling ahora mismo haciendo el control en contra de Sea Smile, pero Meduan retrocede no tiene manera de utilizar el infeces que ya lo acaba de canalizar hace un momento y el Echo Slam encima de dos Whisper que está con poca vida no está aguantando absolutamente nada aquí adelante, No One, doble kill para este muchacho y Jaudnoel que logra llevarse a Sea Smile Matthew tratando de correr y ocultarse pero no puede justamente la esgrima de No One termina consiguiendo la kill en contra de Evil Geniuses mientras tanto Pakas en la parte superior se mantiene por ahora Pau Pau y esta pelea pero siento que Life Stealer es un héroe que se presta un poco más a cómo juega Miduan no sé qué opinas tú Yudro pero estos dives agresivos estas sobre extensiones creo que con Life Stealer le está yendo mucho mejor que con Slark que definitivamente a pesar de tener el Shadow Dance es un héroe mucho más fraco Uy, termina cayendo justamente Mati lo cual es poco el suficiente para hacerle daño y Jaudnoel junto a Life Stealer reduciendo el porcentaje en realidad de vida de este Centauro es muy fuerte realmente ambos héroes juntos y se ha juntado SMG en un timing clave que es a 300 que bueno se siente la confianza al menos de él con la Tempral Assassin pero necesitamos también que se traspase esa confianza hacia los cobres que han sufrido muchísimo en este early aim de la partida Whisper que ya está a tan solo 6 golpes de ser eliminado por el Life Stealer esto es preocupante realmente y Miduan está aprovechando esta ventaja para todavía seguir sumando ya o sea estamos a minuto 16 y ya Miduan está tocando la puerta de la base es increíble cuidado no tiene Rage y puede morir acá Miduan no activa el Rage ahí y ahí estamos y no Whisper no y terminó cayendo Whisper Miduan logra completar esta kill y el Rolling Thunder de manera absoluta da el control suficiente para que logre sacar la doble kill 14-12 el marcador SMG de esta manera 11k y un una barra al menos una gráfica de experiencia que le va sacando una cantidad de min ojo Six Smile cuidado acá y termina siendo eliminado por No One mientras tanto Six Smile logra llevarse justamente a la Dark Willow y Miduan llegaba para hacer el trámite contra Matthew una carga más entonces para la de Soledad al final creo que SMG ha terminado desequilibrando en base a que es posible y el Rai King que se cura con una diferencia abismal en cuanto más daño tengas más te vas a terminar curando así que por ahora vuelve igual SMG sí vamos viendo ojo con esto que ya el Shard dentro de la Temporal Assassin podría beneficiar la no activación del Rage de parte de Miduan pero es difícil igualmente es muy difícil más aún ya con este ítem que va teniendo ojo ya la Supernova encima pero logra escapar retrocede pero es el golem mal utilizado por parte de la escuadra de Biltino se retrocede la telequinesis una vez más entra con el piso logra agarrar a dos personas y Miduan se queda con poca vida y logran reventar el AIS y cuidado con Pakas que todavía no ha ingresado a la pelea y sí precisamente tiene el Rage para poder al menos buscar a una gente más tiene la posibilidad de ingresar Pakas y neutralizar por completo a Miduan pues es difícil es realmente difícil por ahora ahí tenemos a Mate un mal posicionado logra salir y logran sacarlo de la base Miduan que el objetivo que tiene clarísimo al menos es llevarse las barracas por ahora Dark Willow como el Focus logra hacerse rápidamente desvaneciéndose entre las sombras y va quedando Sismalia al frente mientras tanto van cayendo las dos barracas y el objetivo completado ahora van por lo siguiente como que son las kills Miduan logra llevarse entonces una kill de Whisper imparable realmente por ahora la escuadra de SMG no puede hacer gran cosa y Belinus para defenderse pero si es que tienen es que tiene las wars ahí SMG y está invitando a que Belinus se salga probablemente Belinus no va a caer tan fácil o si vamos a ver por ahora esperando nada más creo que ahí está el combo que te decía se nos va y para casa pacas termina cayendo nada más y nada menos que Antimine Control y bueno ni siquiera necesitaron del Rolling Thunder Pau Pau y es complicado esto sabes porque precisamente tenían las wards plantadas para aprovechar esto el primer hebre eje que pueda salir de su base matarlo barstearlo y es lo que pasó tal cual con la visión que tenía SMG sale de una manera un poco inocente creo yo Pacas y termina siendo pues aniquilado en segundos ahora vamos a ver si es que logran matar muere el F-Stealer ojo es bueno es muy bueno realmente de Rubina cayendo el meteorito en toda la cara el F-Stealer no puede hacer absolutamente nada creo que no le dio ni siquiera tiempo salen el Pangolier igual va a tener el chis para poder regenerarse aquí si se viene con todo Team SMG y va a tener que hacer prácticamente un milagro para poder defender su baja ahí vamos viendo justamente el torrente tratando de frenar un poco al menos a la escuadra de SMG pero el ratio activado igual hay que tener mucho cuidado con esto la marca de parte de si es mago y controlan de manera perfecta al menos lo que viene a ser el contraataque de la escuadra de B-Ginus la ventaja de tener shaker es que puedes utilizar esa zona a distancia sin la necesidad de arriesgarte cuidado con esto porque puede ser prácticamente ya la estocada final de parte de la escuadra de SMG el rolling donde está nada se ha activado lo acaban de ver precisamente salta explota la bomba pero la reacción rápida del golem logran salvar por un par de segundos al menos al centauro ahora si fuerzan lo que viene a ser la estampida pero no es suficiente el daño en Whiffer es altísimo termina cayendo llega el Phoenix la Supernova también logra pararse por completo se nos fuese Ismael Whisper que logra hacer el buyback a ver si puede ir en contra de Midwan y es que Midwan está con tan solo un cuarto de vida aguantando nada más y donde está Pacas Pacas que llega allá mismo para golpear pero la fisura que lo apoya lo defiende y le da el espacio para poder pegar a distancia justamente Darwillow que queda con muy poca vida termina cayendo Phoenix de igual forma el Ace que todavía está a disposición de parte de la escuadra de SMG y un Midwan que se está recuperando la fisura encima todavía no hay presencia el Echo Slam hubiera sido un momento hermoso el Echo Slam ahí cuando estaban los tres pero Pangolier recibe el daño pero mira la verdad cómo están aguantando de manera muy precisa No One que podría caer se recupera el Infex encima y No One que sigue el Echo Slam ahora sí en contra de Pacas se nos fue entonces cae de esta forma el Pangolier de parte de No One y Pacas aguantando el uno versus uno Midwan no puede hacer absolutamente nada me parece que va a perder el Avis un golpecito más y el Mel Cargas es excelente y cae entonces de esta manera Midwan pierde el Avis pero tiene un soporte todavía ahí y me parece que Shaker de Mind Control terminaría siendo el Focus de parte de Pacas el Stun la fisura encima muy bueno por ahora y logra escaparse mientras tanto Midwan asiento de las huellas por favor Pau Pau si Smile se está cerrando la vida lo más que puede el Torrent también que logra de abarcar la distancia y Pacas que llega ahora sí el control es bueno el Silence también el reposicionamiento la marca encima lo regresan por favor no termine escapando por completo con el Rage y ya así que se realiza la Teamfight por completo y dentro de todo se ha defendido con honor y Villini se sabe se ha perdido las Raxes pero ha hecho lo que ha podido ha hecho una defensa muy buena simplemente ya la ventaja de SMG en este momento es tanta que pues pierden un héroe pierden otro héroe y no les importa simplemente esperan que revivan y van de nuevo así es y por ahora ya vamos viendo al menos como es que el Pangolier también cambia totalmente de efectividad entre la primera partida y esta no solamente por el hecho de que mantiene todavía los mismos itens sino que lo está utilizando de mejor manera en combinación con el Shaker Shaker que logra darle una apertura de juego marca la fisura marca prácticamente donde es que tiene que ser utilizado el Shield de alguna manera logra ejercer la mayor cantidad de daño posible el Pangolier y se apoya en esto justamente el F Stealer retrocede Rubik la fisura encima una vez más y no hay espacio para que pueda entrar Apo de esta manera veamos como es que va cayendo lo que vienen a ser las barracas pero el burst de daño es increíble se nos fue Midman y da la oportunidad a que la escuadra de Evil Juniors todavía tenga la posibilidad de seguir en competencia por unos cuantos minutos un minuto de respiro y ahora se va con todo Evil Juniors tiene que salir de la base y tiene que buscar algún pick-off adicional no se puede conformar solo con el F Stealer de Onuel ahí está con muy poca HP y va a terminar cayendo también este Phoenix el resto del equipo de ok el gol en encima Mind Control ahora mismo Pau Pau se va a tratar de ir pero le roba la fisura le cancela el TP de manera precisa Apo y ahora mismo Mind Control es el único que va quedando de esta zona porque ya había tipeado No One y son cuatro caídos para SMG y ojito con esa rosa Pau Pau ojito con esa rosa que puede ser aprovechada por la escuadra de Evil Juniors son dos gaxes abajo pero todavía Evil Juniors puede recuperarse esta Templar Assassin está haciendo muchísimo no es como la partida pasada lo que vimos de parte de Evil Juniors en este caso fue antes de empezar la team fight incluso si eso fue antes de empezar el eco vamos a ver todo el castigo por sobre para acá se va a terminar cayendo pero tiene vaiva cuidado esto no acaba aquí y todavía continúa porque hay fortificación aún disponible Mid One que termina quedándose a la distancia nada más el que termina desconectado del equipo viene a ser No One acá vamos a utilizarlo el Vaiva que le da presencia de daño al menos a la escuadra de Evil Juniors va a caer el pangolier se nos fue de la pelea entonces y ahora sí defienden las barracas disponibles al menos para la escuadra de Team SMG por abajo por favor producción vamos viendo qué es lo que pasa se quedó la barraca a un solo golpe no a dos golpes en realidad de Life Stealer y fortificaron al menos han tenido una desventaja ya de unos cuantos minutos la escuadra de Evil Juniors y van a jugar con esa desventaja te cuento así que ahora Evil Juniors no lo va a tener fácil al menos en tanto con esto me parece ya utilizó ya utilizó el Viac así que retrocede se reposiciona desapareció le cortó rápidamente la cabeza Pacas y continúa todavía el asedio sigue de esta manera entonces la Tempera Assassin la asesina que va en búsqueda de su tercera presa va a tratar de encontrar justamente a No One la afición encima del Rubik de parte del Gotito logra al menos impedir el avance del stun la cadena de control que va teniendo es increíble y es que Pacas va llegando el último golpe en contra de No One y los TP de parte de Evil Universe también para responder y no dejar solo justamente Sohar Carry veamos entonces la llegada de Yonuel y ojo que están llegando la distancia pero es tarde realmente tarde por ahora ya ha caído Seismile y ahí está justamente el Lucaslam preciso para evitar el movimiento de parte de esa Temprasa ha llegado me parece la pelea justamente Whisper y encima y si va en el stun y logra evitar justamente el uso de este de este control a favor de la escuadra de SMG Yonuel me parece que también cabe y es otra kill más para Pacas quien sigue coleccionando al menos asesinatos y sumando cargas a esa Desolator que ya está cerca de llegar al máximo y ojo el matchup entre los Hard Carries se sabe perfectamente que no puede pararse en contra de Pacas por ahora al menos y retrocede a ver es un 3 contra 5 también cuidado quien se puede matar el lo termina matando va a morir también Whisper quizás llega a lanzar el Zepter y bastante bueno ojo son solamente Life Stealer y Air Shaker contra el mundo pero de momento parece que están ganando vamos a ver golpeando para acá como puede y ahora sí termina retrocediendo porque es un 3 contra 2 y déjame decirte Juro que buena teamfight de Mind Control y la base te digo Pau Pau mira lo que terminan haciendo los Crips ya en este momento se terminaron llevando una torre dejando la mitad de vida a la otra y bueno la verdad es que sí Mind Control ha tenido ahí al menos la mejor fisura las dos mejores fisuras que ha logrado conectar un oso forzado tal vez del Echo Slam pero necesario realmente y Matthew que se nos va y un Mid One que en este momento ya está imparable hemos visto como termina desapareciendo por completo al Centauro y al Kunga respectivamente contra la Tempered Assassin la historia cambia pero el resultado sigue siguiendo el mismo los factores ahí se pueden alterar pero aún así vemos viendo que el control al menos de Mid One es efectivo dentro de las peleas hay megas finalmente Juro para Team SMG y la partida se pone color de hormiga para Evil Geniuses son 3 héroes menos sin buyback lo han gastado todo lo han dado todos los chicos de Evil Geniuses para poder aguantar este juego ahora se viene el asedio finalmente ojo con Smoke por detrás Mind Control para poder controlar y ahora son solamente 2 héroes para defender termina lanzando el gol en Panda y vamos a ver que se inventa Pacas para defender un 2 contra 5 2 contra 4 2 contra 3 y bueno no puede hacer absolutamente nada ahí quedó ahí quedó se termina despidiendo de esta manera entonces la escuadra de Evil Geniuses una serie al mejor de 2 empate entre el clasificado por el sureste asiático y el representante de Sudamérica la escuadra la escuadra la escuadra